Dale boludo, arribate a la costa Dale, dale, dale Dale que ve más grande, cercate a la costa Está allá boludo, dale, dale, recogí, recogí Levantá la caña, levantá la caña, que salte boludo Fuerza, fuerza, dale Eh, eh Va Madrid, va Madrid, que salte, que salte Levantá la caña, que salte, que salte Eh, eh Eh, eh Que grande boludo, bien Vamos Madrid, vamos Guarda eh Mirá papá Ganó Adrián boludo, olvidate La foto, la foto Eh, agarralo, agarra, agarra tu pieza Agarra la cabeza Sosca este de dorado Agarralo de la gaya, agarralo de la gaya Para, para ahí A ver Meté la mano en la gaya boludo, que no te hace nada No, ya está, ya está ¿Listo? Le ganó a tu mano, no? Si No lo podías hacer ¡Otralo! ¡Otralo! Mirá el dorado ¡Qué grande Adri! Para Pichu ¿Qué tenés que decir? Decía algo Sí Un premio Bastante esperado A ver No me ganaste todavía Parecía que no salía nada Pero me parece que gané eh A ver Dejame No sé si sale otro comento acá eh A ver A ver Un poquito más derecho Que emoción que tenés hijo de puta ¡Ay Dios! Como me hizo correr boludo Me volió la pena o no? ¡Qué lindo!